Me voy a maquillar, me voy a sacar el pelo Y ya estamos aquí Estamos de verbo Estamos de verbo Yo creo que es porque Bombitina Bombitina Escucha Bombito 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 Buenos días de sábado por la mañana Gente guapa, ¿qué tal estáis? Y os estaréis preguntando ¿Por qué está esta mujer en casa el sábado por la mañana? Bueno, pues he ido un par de horas a trabajar Y es que tenemos ahora comunión De Nacho y Jorge, ¿verdad? Entonces, pues bueno, me acabo de duchar He cambiado de idea de vestido Me voy a poner al final este Y la dejo a la chula Me la cogí ayer Y los dos os vamos a enseñar nuestros outfits Eso, una vez que nos vistamos y que nos arreglemos Os lo enseñaremos todo Pues he cambiado de opinión Porque el otro vestido es que me encanta Pero le sobra como un palmo de largo Me gusta mucho, pero me parece muy largo Entonces, pues bueno, ahí lo tengo Y me lo voy a poner este con zapatos, con deportiva Así que este no pega Pero con zapatos sí Bueno, por pegar, pero no con las que tengo Pega con unas blancas o lo que sea Zapatos Zapatos, no, pero con este no se puede Bueno, lo que os digo Que nos vamos a... Me voy a maquillar Me voy a secar el pelo Y os enseñamos nuestro outfit ¿Verdad? Sí El mío es súper chulo Bueno, secreto Chao Ya estamos listos y arreglados En la ocho de tabatina Un vestido... ¿Qué se dice? Azul Se viene aquí Por antes Como lazos que se te ve en la espalda Bueno, luego cuando estamos ahí es lo mismo Y estas zapatillas que me chiflan Mirad Estas zapatillas Ya estamos aquí Hemos pensado que no era esta comunión Hemos pensado que nos habíamos equivocado Hemos pensado que nos habíamos equivocado Y sí, tío Porque no había nadie Pero hoy no Y hemos visto que sí Que hemos venido bien Nacho se sale con Iza Y con Martín fuera Porque va a dar la entidad Con Martín Me he equivocado Y eso Y ahora ya va a empezar la historia esta La comunión Y luego ya os seguimos retransmitiendo Estamos en un bar que se llama La Arboleda Por las delicias Por la calle Unceta Alrededor de la calle Unceta Se llama La Arboleda Hacen unos pinchos Vamos A quitarte el sombrero Os voy a enseñar los pinchos Que hay en las tapas Que hay en el expositor Que son súper buenas A ver ¿Y eso de eso te vas a comer? ¿Me das un poquito? ¿Sí? No, no 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 Está súper bueno Vamos a la mesa de los convulgantes A ver en los convulgantes dónde están Ahí están los convulgantes Los más guapos A ti te estoy grabando ¿Qué tal chicos? Acerca mi cara Mira Te lo vas a comer ¿no? ¿Qué tal Nacho? ¿Y Jorge? ¿Qué tal? ¿Lo habéis pasado bien? ¿Lo estáis pasando bien? ¿Está rico quizás? ¿Qué te has pedido? A los nuggets Están súper buenos ¿verdad? ¿Luego vas a salir a jugar a la calle? Sí ¿Sí? ¿Has conseguido un montón de regalos? ¿Un montón de narecto? ¿Es que no? Sí ¿Qué tal el regalo de los amigos? ¿La silla? La estoy usando en YouTube ¡Guau! Ya os asiste ya Así que me ha dicho la manga que queréis ser youtubers Sí ¿No nos dejan? Yo me ha dicho que entáis en nuestra habitación hablando ¿Cómo de youtubers? Pues sabes lo que podemos hacer? Todas las veces que nos veamos Grabamos vídeos Y así ya Sois casi youtubers No sé si yo soy youtuber pero no me han tomado el pasado ¿No? Bueno ¿Quién me has suscribido a tu canal, ¿vale? ¿Cómo te llamas? Jorge de 56 Amigos Muy bien No me lo metes ¿Qué es eso, Gabriela? Una bolsa de chucha Espero que no la pueda abrir porque está con celo La puedo romper la bolsa Claro ¡Hala! Ay, me ha anunciado ¿Quién te es bueno? Y espaguetis de chucha ¿Qué es eso? ¡Qué bueno! Esto es un café con leche Y con Y con Con leche condensada Un café bombón ¿Qué me? Café con leche condensada Buenas tardes Bueno, ya buenas noches Son las Once menos algo Creo Diec y media No sé Y Me acabo de poner el pijama Bueno, me he puesto el pijama hace un rato ya Me acabo de poner una bata encima Porque tengo frío O sea, estoy súper destemplada Creo que me Estoy enfriada Tengo así como congestión Me duele un poco la cabeza Y no hago más que estornudar Espero que no me haya constipado Porque En fin Pero me encuentro un poco regular Sí No sé No me encuentro muy bien Me duele así un poco el cuerpo Y lo sé Lo tengo buen temple En fin A ver si viene ya Gabriela con su padre Que se les va a hacer bastante tarde Y a ver Bueno, lo hemos pasado bien Ha sido un día Al final con tormentas Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Si llueve, llueve Que llueva Que no se puede evitar ¿Habéis visto que blancura tiene mi pelo? Estoy súper contenta Creo que nunca lo había llevado tan blanco Estuve a punto de quitarme el otro día la raíz Y dejármela Teñírmela Pero me mola La raíz y ya Me gusta El fin Bueno, pues lo que Iba a decir antes Que he tenido que Comprarme unas zapatillas De deporte Porque era imposible O sea, he aguantado con los zapatos Dos horas Imposible Me ha hecho una rozadura Y una pedazo de ampolla O sea, a mí Para mí esos zapatos Horribles Malísimos O sea, no No Pero bueno Además esta mañana Estaba a punto de No quitar la etiqueta Y devolverlos O sea De no estrenarlos Y digo Va, los voy a estrenar No sé qué Me podría Tenía que haber puesto Las deportivas Pero bueno No, me vuelvo a comprar Zapatos Ni de broma Ni de broma No puedo Cada día puedo llevar Menos zapatos No sé si os pasa a vosotros Me he hecho Me he acostumbrado ya A los pies A que vayan cómodos Con las deportivas Y imposible O sea Bueno Pues nos vamos a echar ¿Vamos a echar a la cama? Sí Me encuentro un poco regular Bastante Y yo también Me duele mucho el estómago Tengo ganas de vomitar Y yo también Y yo también Tengo ganas de vomitar De vomitar Martín en vez de vomitar Dice Bombitar ¿De qué tienes ganas? De vomitar Bombitar Y lo que se bombita Se llama Bombito Vomitina Vomito Vomito Eso dice rosa Vomito Bombito Bombito Bueno Pues que yo creo que es Sí Yo creo que es porque Bombitina Bombitina Escucha Bombito 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 Vomito Vomito No Bombito no Vomito 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 Bueno Bueno que lo que os decía Gómito Gómito No ¿Qué dices? Gómito Gómito ¿Qué dices? Gómito Está fatal Que Gómito ¿Cómo que gómito? Vomito Gómito 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 Tú sí que eres Un gambito Un gambito Y tú un gambita Una gambita Que nos vamos a la cama Un gambito Y tú una gambita Que me encantan mis uñas rosas Pero que mañana me las voy a tener que quitar Porque para trabajar Oye 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 ¿Sabes que yo soy más alta que tú? Eres más Sí Estás más arriba que yo ¿Verdad? ¿Despides el vídeo? Sí Bueno pues vamos a decir Que Buenas noches Pero tú eres más pequeña Vale Vamos a decir Oye Ahora me tienes que escuchar Tú eres más pequeña Vale pero escúchame Tenemos que decir que Buenas noches Que durmáis bien Y soñéis No Bueno pues nada Gente guapa Que hasta aquí el vlog de hoy Que espero que os haya gustado Este papurri de vlog Que os suscribáis Si no estáis suscritos Que si sois nuevos O nuevas por este canal Que me pongáis en comentarios Como os llamáis Y de donde sois Que me encantaría saber Que Martín nos va a decir Que compartáis En todas vuestras redes sociales Y que nos deis un grandísimo Like Tapa Buenas noches Besito y tapa Corre Buenas noches Buenas noches Pero otra vez Besito Buenas noches Y tapa Buenas noches Y tapa Si tú eres gente guapa No hay abarzos Perdón Queremos un montonazo Mucho mucho Sois parte De nuestra familia Nos creemos muchísimo Eh Hasta luego Gente guapa Buenas noches Mua 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 CC por Antarctica Films Argentina